El director del sistema estatal DIF, Héctor Pastor Alvarado, negó que en la entidad se encuentren 81.000 menores de 17 años con algún grado de desnutrición, como reveló la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, Odisea. El funcionario estatal afirmó que actualmente se tienen registrados ante ellos 2.100 menores con algún grado de desnutrición y calificó de ligeras las declaraciones de la organización. Argumentó que Odisea no tiene la capacidad de hacer un muestreo para obtener información real sobre esta situación e incluso se reúnen con autoridades del sistema estatal DIF y los servicios de salud de Zacatecas para pedir datos. Héctor Pastor agregó que actualmente cuentan con varios programas alimentarios en la entidad y destacó el convenio que mantienen con la Comisión Nacional de Fomento a la Educación, CONAFE, mediante el cual se distribuyen 34.686 despensas a menores en riesgo de padecer desnutrición. Por eso nosotros tenemos como prioridad que todos aquellos niños en edad escolar puedan tener todos los días un desayuno, en este caso un desayuno frío, un desayuno caliente, dependiendo del programa que esté asignado a su comunidad, a su municipio o a su escuela. En este caso, decirte que también nosotros junto con el sector salud tenemos un programa de atención y de seguimiento a aquellos niños que están en riesgo de caer o de tener desnutrición. Esto es a través de un alimento que es una papilla, pero esto es a niños que tienen meses y menores de dos años. También comentó que específicamente a los menores de dos años en peligro de desnutrición se les dota de una papilla deshidratada como suplemento alimenticio. Aunque los apoyos se distribuyen en todo el estado, la prioridad son las comunidades de los municipios con alta y muy alta marginación. También comentó que como una estrategia para combatir este problema, la dependencia estatal hace especial énfasis en implementar otros programas alimentarios para otros sectores de la población, como la atención de menores en edad escolar, por lo que se garantiza que tengan diario un desayuno en cualquiera de sus modalidades. Dijo que se están atendiendo a través de las cocinas populares a más niños y jóvenes. Cerca de 70 mil, entre niños jóvenes, en el caso de desayunos fríos, desayunos calientes, y bueno, pues son casi cerca de 70 mil los que se están apoyando por ambos programas. Para NTR, Arely Regalado. Gracias por ver el video.